¡Suscríbete! 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 La ciudad de México Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo es la importancia de la alianza, ¿no? 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 Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video? ¿No? ¿No? Vamos a tener un panel para poder discutir y conversar sobre los tres años de la CIT, ¿no? Los cuáles son los avances y los desafíos que implica este nuevo servicio dentro del panorama peruano y latinoamericano. El día jueves, ¿no? El día jueves, ¿no? Y también, señor Gerardo, ¿no? Y también, señor Gerardo, coméntenos, aquellas instituciones, funcionarios que quieran comunicarse y prestar el servicio, ¿no? ¿Espacio, a qué canales oficiales se tienen que comunicarse? Sí, si están en una situación de emergencia, ¿no? Un servicio de situación de emergencia como salud, justicia, programas sociales, pueden comunicarse al 618-9383, que es una llamada gratuita. Pueden comunicarse y nosotros lo vamos a responder para poder atender, servir de puente de comunicación entre las entidades del Estado y las personas que necesitan también la atención en su propia lengua. Entonces, pueden comunicarse este número, repito, 618-9383, tanto para la atención en Quechua, Aymara, Shannon, Cabojún, Shipigoconibo y Tikuna. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Gerardo, por la información. Por favor, una vez más, para ya para culminar, invite a toda la población para que puedan asistir a las actividades que ustedes ya tienen programadas. Sí, los invitamos nuevamente a poder acompañarnos el 14 de septiembre a las 4 de la tarde aquí en las instalaciones del Ministerio de Cultura, en la Sala Paracas, en la Avenida Javier Prado Este, 2465 San Borja, para poder conversar y discutir sobre los avances y desafíos de la Central de Interpretación y Traducción. Una experiencia pionera, no solamente en el país, sino también en América Latina, ya que es un primer servicio que permite tener un puente entre las entidades públicas y los hablantes de lenguas indígenas originarias del país. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Gerardo. Gracias. Gracias, Gerardo. 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 Hay una pacha peja, chacran cunata parjunankupagmi, balde cunapi yacucunata hasta nancucarja, cunampunchauja, manáñam chaynahinachu kachkan. Kayyikaman puyukuna chayasjampim yacu junyokum, hinaptengmi yacuta sotuchin, chaynahinatam kaya atrapanieblas nesjaban yacutaja junyoneko. Kayyikakunapim yacuta junyonku, hinayatajkanaleta cunapi, cisterna utak reservoriuman sotuchinko. Lomas del paraíso peja, tawa atrapanieblas nesjakunam kachkan, sapankajmi suhtametro sayainiuk kachkan, fierro galvanizado nesjaban sayachisja. Atrapanieblas sostenibles nesjatam sotichaniku, chunkapishayogu atapaj kashanraiko. Nierawiyakamos jangman jinaja, kayyikunyos janku yacuanja, tarpunankunayapaxi yyamkanku. Kayyakujajilichiskan kachkan, materiales pesados nesjakunaban, chaynakaptimika y tajamanarunakuna opiankumanchu. Kayyaku anjaj, yamkai kuchkanikuntarpunapax, bioguertos, yurakunataj, espichinapaxi ychaja filtraikuspa. Loma kunatam sotichanku, lima yaktapis urjanin kashanmanta. Kayyitair puikunabang mirunakunaja kausaparikunku, asan wakchakaipi kashankuraiko. Chaynak kashanpim kaya atrapanieblas wakhaichasanku, asan chaniok kachkanku. Chiklayo, yaktapiñatakmi, baletusukunareki, latinoamerika, atipanakuiman, ilanjaku, uakpanama, suyuman, yaktamasi yikuna, chaymi, jispinjareki, kunanquilla, iskai chunka puncha omanta, iskai chunka tabayok puncha o kama. Chaypajmi, hasta wanguilari moasunchik, tulinchik, yoyela rea, turillayi maynayam kashkanku, wanguilari kamui. Bien, muchas gracias por el pase, estamos en un centro cultural de la ciudad de Chiklayo, vamos a conversar con su directora, Yuliana Meneses, que nos tiene una noticia, y es que estas cuatro menores, estas cuatro adolescentes nos van a representar en la ciudad de Panamá, en un concurso internacional de ballet. Bienvenida a TV Perú, coméntenos por favor sobre este concurso, cuántas chicas van a participar y cuándo va a ser. Listo, muy bien, muchísimas gracias, y bueno, sí, somos centro cultural Madeline, y bueno, el año pasado y este año hemos estado compitiendo a nivel nacional en la franquicia All Dance, y bueno, tuvimos la dicha de poder traer la copa a nuestra región, y esto nos ha dado el pase a concursos internacionales, y es por eso de que ahorita nada más del 20 al 24 de septiembre estamos yendo a la competencia All Dance Américas en Panamá, donde, bueno, pues las cuatro chicas que están viendo en este momento, nuestras cuatro bailarinas, van a participar en este magno concurso. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, ahorita lo que estamos solicitando ya en el final de esta carrera es quizás algunas personas, instituciones o personas naturales, ¿no?, que nos puedan ayudar a terminar quizás de apoyarnos con los vestuarios, sobre todo de las chicas, ¿no? Hemos tenido una carrera larga, hemos ya pagado pasajes. ¿El nombre de las chicas, por favor, que van a participar? Sí, nuestras cuatro adolescentes que están con nosotros son Ariane, Mireli, Simena y Andrea, ellas son las que van a representar a nuestro Perú en Panamá. ¿Este es un trampolín para, o un pase para, un concurso en Europa? Así es, ¿no? Si ellas ganan en sus categorías, definitivamente el Perú estará en Europa concursando en All Dance. Muchas gracias, así es, compañeros, amigos televidentes, el apoyo pues para esas menores que nos van a representar en el país panameño y será pues una aliciente para que puedan seguir en este camino para el concurso en Europa. Esta es la información que tenemos desde Chiclayo, retornamos a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡ нас拍as! ¡Gracias! ¡Gracias! Además, no decías que las familias vivan, están arqueológico tama chanankopar ministerio de cultura mojoljita jorúm caralta ama chanankopar asentamiento el molino bien jata con ata jatari chinjaku huahtan picanaleta con agua aspis jankuman a maya coco una cheya namba y hasta más y cura ya panchik me ya pacu nanchic chura pacu nanchica y gran colecta pública dos mil 23 en is happy ca y liga contra el cáncer ya está más en chichuna y chapas picunam kai cáncer milla y un huiwan kachkanku paikuna utra y la maya yachari nans yachari nancopar yachari spanku rampi chikunancopar nyanyaturi ikuna ima karni kecheguan kapu warni kecheguan huljewan hankuna yanapa warche kai septembre kila tupu ikama kai yape yupay mangiak tamas ikuna hankunaha apachi warche is hong pichja pichja is hong huk suhta hanchis kimsa suhta yupay man utagmi yaikun kichikman kai liga kankcer.oro.pe nishjaman chay pitagmi ima yna tamahankuna yanapa warche shay kunata astawan yachari nkichik ya panchik ya minkas haka sunchik kai cáncer milla y un huiwan mananyan ayak tamas ikuna hunkunam kupa hayam chay huljewan kui kunata nyahay kwanha pahari mpuncho nyanyan hankunaha alinyama kusis kakakun kichik nyanayi ripunay nyan khan sanalito ktay aptan aukama ha sapkanyany adamant kamaya Gracias por ver el video.